Es nuestro Manzanillo, una ciudad que vive. A la ciudad de Manzanillo se le conoce como la novia del Guacanayabo. No se concibe su historia sin tener como referente el mar. Desde los ataques de corsarios y piratas, desde los bombardeos de los norteamericanos a una ciudad de defensa en el año 1898, el desarrollo de la ciudad entró precisamente por aquí. Se establecieron, se llegaron a establecer cinco espigones, un puerto con un desarrollo extraordinario y dotó a la ciudad de un gran confort. Por el puerto entraron también las ideas, tendencias europeas de Suramérica, de Estados Unidos y de ahí la diversidad de movimientos literarios y culturales durante la pseudo república. Por este mismo golfo, pues entró el órgano oriental, una de las tradiciones culturales más importantes de Cuba. Yo creo que es eso lo que nos da que seamos diferentes en otras latitudes, en la forma de comportarnos, en la forma de hablar, de decir saberes. Eso es el manzanillero de hoy. Del mar procede una de las tradiciones de Manzanillo, la liceta frita con tostones o chatinos, y cuentan que si se come la cabeza, en Manzanillo se queda el visitante. Del mar, una de las tradiciones más importantes que tiene Manzanillo, su plato típico, la liceta frita, que se acompaña con tostones a puñetazos y cerveza fría. Es de aquí el consumo de ostiones, el consumo de pescado, que se vincula con el resto de las tradiciones manzanilleras. Los colores de la ciudad y su luz son intensos. Quizás el amanecer desde el malecón manzanillero lo provoque, y ellos también llevaron a que un conocido compositor, Ramón Cabrera, escribiera un famoso tema musical, Manzanillo. A la bahía de Manzanillo, voy a pescar a la luna en el mar. Y creo que sí, hay una época del año en que se refleja en esa gran masa de agua que es el Golfo del Guacanayabo, la luna de plata. La forma de ser del manzanillero le ha permitido estar en los momentos más importantes de la historia del país. Decidido, inteligente y audaz. Son características que lo distinguen a través de estos 230 años de fundada la ciudad. Y todo se vincula con el mar. Fueron aquí los portuarios los que protagonizaron un sector del movimiento obrero manzanillero. Es cada uno de estos sectores, incluyendo el portuario, es uno de los que identifican las tradiciones de lucha de cada uno de los manzanilleros. Por aquí fue por donde inició la llama redentora el 10 de octubre del año 1868, en el ingenio de la de Majagua, a orillas del Golfo del Guacanayabo. A la bahía de Manzanillo voy a pescar a la luna en el mar.